En este cuadro está lo que he soñado Estamos muy contentos, es mi primer álbum para Sony Music Un álbum que contiene 14 canciones Un álbum para el que conforme un equipo de trabajo ideal Desde mi punto de vista Estoy muy contento con el resultado Tengo muchas ganas de empezar ya la gira para empezar a presentarlo Y es un álbum en el que visitamos los géneros que siempre me han interesado Que son el bolero, la balada, el pop, el rock Y dentro de esos géneros estamos presentando una serie de historias Que conforman este álbum Es un concepto completo Y tuve la oportunidad de trabajar con gente maravillosa Con músicos, algunos con los que ya había trabajado Otros amigos que vinieron a participar Y otra gente nueva también Que gracias a Sony pude incorporar a mi proyecto Empezamos a conformar un equipo encabezado por los productores Por Julio Reyes, Mauricio Pantoja, Tommy Torres Y Bernardo Oza Y empezamos a hablar con ellos A decirles más o menos como nos imaginábamos La producción, qué tipo de músicos queríamos llamar Para cada una de las canciones Y así logramos conformar una red de talentos De muchas partes del mundo Que vienen a ser parte de este álbum Y en la cual me siento muy orgulloso De haber podido convocar Cuando tú empiezas a trabajar con gente Que tiene mucho nivel Que te han tenido mucha experiencia El tiempo en el estudio se convierte Casi que en una clase magistral Tú recibes mucha información de ellos Ellos sin querer van dándote toda esta información Toda esta experiencia Es un gran aprendizaje Y es un gran honor también Poder trabajar con hombres como algunos de los que trabajen El tour inicia aquí en Colombia Vamos a visitar inicialmente cinco ciudades en nuestro país Antes de viajar a hacer los demás países Para luego regresar y hacer otras más Vamos a hacer primero Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena Vamos a ir al exterior como te digo hasta junio Y regresaremos a hacer otras ciudades De pronto repetir una de las anteriores Y hacer Ibagué, Bucaramanga, Manizales y Pereira Por fortuna tenemos muchas cosas que hacer Estamos como tú sabes lanzando el álbum Haciendo toda la labor promocional que es muy extensa Haciendo la gira Este año tenemos casi la mitad de la gira La vamos a hacer en estos meses que nos quedan del año Al mismo tiempo estamos participando en la Voz Kids Entonces hay muchísimas cosas que hacer Y también el primer semestre del año entrante Vamos a continuar llevando la gira Continuar haciendo promoción en otros países De modo que más o menos de aquí a junio Estamos bien ocupaditos Hola amigos del Cuaderno Soy Andrés Cepeda Y estoy aquí presentándoles mi nuevo álbum Mil ciudades El segundo en el que no En este cuadrito está Lo que he soñado